Vale, hora de retomar esto Y vamos a pasar semana, coger criaturas Y con alejar todo renovado, a ver si puedo limpiar más por aquí Vale, eso parece cómodo esto, pero esto por aquí arriba me interesa mucho más Así que voy a venir primero por aquí De hecho primerísimo, de todo, va para el de criaturas Y ya está, va a seguir limpiando el mar Aquí bastantes tesoros tienen Que adecuado No predecible Lo preocupante es que me va a pillar, bueno, es Modest Podría defender por aquí La chatada de poder cruzar por el agua Que se nota, vaya que se nota Vale, la propiedad de eso Vas, tú estás listo, chica Ahora hay que ver Toc. Es que tienen rachas y ellos son de luz. Esto todo al final me va a debilitar la cosa final. Vale, me voy a esperar, voy a por tropas. No, 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 no. Vale, nada por aquí y nada por ahí. Vale, esto es un castellote y me imagino que se me acerco para que vea algo más. Vale, perfecto. Vale, vale. 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 potenciar magia de aire esto cumbia tambien cumbia mucho pegar mas y os he dado a ir aqui si y ahi viene otra vez el maleante este sin problemas porque va al mismo sitio si me lo pones asi ya lo que me ahorro me va a dar y creo que a estas alturas ya puedo pasar el tal Otra vez se humana, chupa mané como se nube esa mañana. Vale, no espero aquí, por la parte de arriba, vale, que tenemos por aquí. Vale, esto es interesante. Otra vez. Esto es un poco raro. Vale, y esto va para vender. Y ahora irina, con todo, al siguiente. Vale. Un utensil tradicional del imperio halcón usado para comer. Y todavía no está la elección. Vale. Está con unas tipas de la luz, concha. Tiene que amargao. Vale. 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 ¡Está listo! Hola, esto es tan de coño conmigo, tengo pena para lanzar una cobra, más que suficiente. Pues si, por que no, además me da defensa mágica, que es justo lo que me hace 7, pero si tiro esto, puedo tirar dos curas o un único rush, va a ser curas, pacificación, no, mala suerte, ahí me viene, pero bueno, con el malo están más feos y a los malancos, y además no tengo la defensa que no está al lado, no se te sabe ganar. No vale. Venga, vamos. Por lo menos me metamos, pero sí. Uff, vale. Aquí debería tener que ver toda la tarea Ahora tú puedes matar a ese o zozcar a este o esperar Es una opción perfectamente válida No puedo matar a ese ozcar Vale, vale, vale No puedo matar No puedo matar la canela y el papel ¡Suscríbete! ¿Tienes más defensa tú que el otro? ¿Por qué? Bueno, no tienes menos vida, así que vas a entrar igualmente. Zosca tú primero. Golpe de rana. Golpe de rana. Golpe ninja. Golpe ninja. Y ahora te vas a apantar, que casi te mueres. Y tú vas a rematar. Bueno, no me queda claro si lo mejora mucho. Pero al menos. Vale, aumenta el mana base, pero no aumenta el mana actual. Pensé que lo aumentaría. Pues con esas bajas ahora, muy lejos. No, 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 no. Vale, no sé que era el faro. Y ya está. Y aquí está esto. Yo que sé, por aprovechar el tiempo coges escudo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, antes de hacer nada vamos a coger la base. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que regalar la tía a estas, eh. Me fallo. Lo que estoy pensando. Ahora ya sé que me ha condenado estar en otro castillo. A ver qué va a pasar la semana. No da igual. No. 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 Alta, alta. Alta. No. No. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voilá! Vale, esta tiene forma espiritual, sí. Y ataque a distancia tiene uno, no sé. Si te solta, está tres. O sea, que me daría lo mismo. Ve que una más, un petardo hace nueve. Hostia, sí que llega lejos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 que me saca voy a esperar otra semana todo por querer limpiar el mapa del todo claro pues nada, esperamos una semana al dai al dai Gracias por ver el video. Y si intento hacer un poco esto, aún sigo cogiendo criaturas de por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pues, oye, voy a forzar un poco por este lado. Tengo pasta. Creo que... Está listo también esta magia. Y otro más que seguimos con dinero. Venga. Venga. Tú asumo que correcto. De poder. Esto es con esto. Vale. Vale. Voy a darle tropas a Irina. Aquí está la pobre... Que no levanta cabeza. Mira que bien. Esta anda más. Lo que pasa es que la especialidad tuya... Sí. Es movimiento. Vale. Y me da todavía más para comprar más... No. 35. Vale. Vale. Ya que llevan. Vale. Vale. Qué cosa de locura es esta. Vamos a ver. Lo dejo ahí... Parapetado en el suelo. Vale. Como no puedo mover el movimiento. No puedo hacer nada. Siguiente ronda. Ya son muchos males. Me pego un petardazo. con todos, con todos no, voy a pegar a todo esto para esconderle ya el desafío, buenas me has matado bien, me has quedado a gusto, si señor se coloca ahí, cosa que me gusta y además desde ahí llegan muchos sentidos te vas a quedar ahí un rato, que te parece vale pero bueno, no son las defensas bien, da igual ostras 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 quien �� ¿Qué trastornos hago? Pues nada. No me gustó ese resultado, ¿no? Buah, esa es otra, que estoy acabando el mapa y no estoy completando lo de, lo de lágrimas. No hay nada más, no hay nada más. Ah, tengo que verlo de ahí. ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Adiós! Al final, ¿por qué me proteger? ¡F**k! ¿Qué? ¿Llevo hasta ahí? ¿Qué? ¿Qué rollo? ¿Qué? ¡F**k! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 No lo llevas, vale. Ya se volvrá la base. Que ya compreste. Va, tu. Otra meta al baile. No, 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 no. Ahí está también. Vale, vale. No te da para volver, correcto. Pues va a gastar un minuto subiendo. Y listo. Vale, y ahora... Por parate. Tú te echantas ya aquí. Ahí para siempre. Vale. Vale. No puedes sacar el apartate. y todo el stand en la capital ahora en la capital vamos a activar el aire y entramos en combat no, no me vale porque además son los que son les voy a coger ya con este vale, en teoría ninguno ha tocado aire ahora mismo voy a esperar para que se mueva esta y no tenga la forma espiritual ay mierda me voy a complicar en todo vale, pues pues son muchos y van a doler pero eso que hay vale si tiene la cobertura a ver si me ha quitado el porcel de aire así que esa es la cobertura a este le corto el paso uff, nunca puedo cortarlo pero que no es mucho wow me gusta vale ahora cura que y tenemos tenemos claramente que atacar a este no 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 ¡Suscríbete! Y ya está, ya me he chafado. Ahí corta el aire, que se está pasando en cuatro pueblos. ¡Suscríbete! 4 6 6 7 8 9 10 12 12 12 12 13 13 16 16 17 18 18 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 29 30 30 Pero es alta Casi mortífera Pues no sé cómo gestionas La verdad Bueno, creo que lo voy a dejar aquí Y el próximo día hago ya el final del mapa Me falta muchísima sangre Así que Es que realmente sería Esperar una semana más Y atacar a Luke contra estos dos Bueno, voy a intentar acabarlo ya Para dejarlo con Jaime Ah, ya, se ha quedado con el aeropuerto Con quien se ha quedado con el aeropuerto ¡Gracias! 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 Baja y alta No me gusta nada, pero bueno Es la que hay Para... Y voy a aceptar Porque la siguiente no va a ser mejor Victoria también, pues no voy a aceptar No voy a acabar bien ¡Snake lover! El emperor nunca estará por esto Un exilio y fugitivo Ruando la Wolfe Duchy Sí, correcto Pero esto no es una ciudad de la Wolfe Duchy Puedes decir que mi hermano Esta ciudad está en la protección de Xalasa Pero ahora que tengo la Wolfe Por el neve, tengo una pregunta ¿Dónde está mi hermano? Yo vine aquí para dirigirle a Gerhard Para la punición Pero el espacio fue cerrado ¿Es salto? Ah, así que alguien les mintió y les preparó una trampa. Vale, con esto sí que podría llegar a sangre. Ah, a ver qué arriba. No es mi casa más. No después de lo que mi padre, el rey y Gerhart, hicieron a mí. Yo le agradezco a ti y a Shalasa. Muy bien, muy bien. Pero la impresa me llamó a la lucha de la necromancer en el norte. Mi primer orden a ti, Irina de Hashima, es aprender las formas de la Naga. Nos vamos hablar cuando vuelvo. Lady Irina, por favor, escuchen. No digo que estás equivocada, pero debes pensar cuidadosamente. ¿Quieres ser un enemigo de tu propia vida? Ya no me acordaba del plot twist que le tiraban a la cara al final del mapa. ¿Children? No estoy planeando eso ahora mismo. Shalasa parece que haya tomado eso fuera de tus manos. Vea dentro de ti, Irina. Oh. ¿Tienes decirte que soy Gerhart? Oh, no. Estoy listo para que se descanse en el pensamiento. Lo siento por tener que decirte de esta manera. Pero pensé que deberías saber. Claro, es bueno saber. Esto cambia muchas cosas, Ketsue. Aunque la idea es malo para mí, yo ahora llevo el suelo al trono del wolf duchy. Bueno. Pues... Aquí queda. El próximo día comenzamos el segundo mapa. Que de ese sí que no sé nada. Y no me tiro en el logro de vacilar el mapa. O sea que debe ser en escenarios. No vuelvo a parar el tiempo en eso. Para perder el tiempo, perdón. Pues eso. Eso es todo. No.